En medio de una oleada de odio y guerra que destruye los valores de la humanidad y la paz, frailes franciscanos y una multitud de creyentes procedentes de Jerusalén, Belén y Jerico, emprendieron la tradicional procesión en el lugar que fue testigo de las pasadas y sangrientas guerras, y en cuyo terreno se habían esparcido minas, el lugar del bautismo o como se le llama el palacio de los judíos. Para celebrar el bautismo de Jesucristo el 7 de enero en la iglesia de San Juan Bautista de los Padres Franciscanos, este lugar se convirtió en un oasis de paz, desde el que se elevaban al cielo oraciones y súplicas. A nosotros hoy es importante estar aquí porque el bautismo de Jesús marca el inicio de su actividad pública y nosotros, a través de nuestro bautismo, estamos llamados a entrar vitalmente en el misterio de Jesús. Por lo tanto, si hoy Él ha revelado su gloria, también nosotros nos sentimos partícipes de esta gloria. Nosotros también somos hijos de Dios y debemos poder ser manifestación de la gloria de Dios, así como lo fue la santa humanidad de Jesús. En su homilia, el padre Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, nos invitó a todos a vivir el mandamiento del amor, hasta el punto de sacrificarnos y amar a los demás como Jesucristo. Este año la celebración aquí tiene un significado especial porque después de 57 años hemos podido abrir la puerta que nos lleva directamente del santuario al río Jordán y esto para mí es la señal de que es posible superar incluso el lenguaje de la guerra, el lenguaje de las armas. De hecho, es posible transformar incluso los campos de batalla en campos de paz, de oración y de convivencia fraterna. Y realmente espero que hoy, que toda Tierra Santa, lamentablemente sigue siendo un campo de batalla, se convierta en un campo de paz y se convierta en un campo de oración. Por primera vez desde la apertura de la carretera, después de retirar las minas en la iglesia de San Juan Bautista de los Padres Franciscanos, un niño, Karam Musle, recibió el santo bautismo y los fieles renovaron sus promesas bautismales, elevando sus oraciones para que haya una paz justa en la región. Hemos elegido este lugar santo para que nuestro hijo tuviera el honor de recibir el bautismo aquí, porque este es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y es en este lugar donde vino sobre él una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Mediante el bautismo, el Señor Jesucristo quitó nuestros pecados y nos dio vida eterna. En el lugar donde se manifestó la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdura hoy la esperanza de alcanzar la paz en esta tierra santa herida. El Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdura hoy la esperanza de alcanzar la paz en esta tierra. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el El Espíritu Santo, perdura hoy la esperanza de alcanzar la paz. Gracias.